Uh, alta emoción, primero, alta emoción. Después, esto es algo muy especial, bueno, nosotros, todos los que estuvimos en el cenero estábamos muy acostumbrados a salir y hacer un algo, y esto, como se dieron cuenta, a mí me pone en un papel un poco distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer. No voy a decir que es un experimento, aunque en realidad lo es, porque todavía... Es un experimento hermoso, que la verdad me dio unas alegrías, en primer lugar, por los compañeros que fuimos en el escenario, con Manu, con Peteco, con Antonio Tarragorroz, que son una banda de personajes dementes, alucinantes, y además la gente es muy polenta. Hoy hubo alto voltaje de rock. Nosotros habíamos hecho tres ediciones anteriores de Argentina Canta, cada vez van variando los artistas, incluso una yo no fui, y esta noche fue de un voltaje así tremendo, o sea, fue rockerísimo, porque es como la actitud del rock, es lo que hace que uno realmente parezca que... Podría ser ese show el último momento de tu vida, y después te moví feliz, digamos, ¿no? Como yo tuve esa sensación. Sí, estuvo genial. Queremos agradecer, te digo, aparte del grupo, como estuvo hoy, hubo mucha calidez y un lindo recibimiento. Yo quiero destacar el papel que hizo Javier, que con él somos amigos hace muchos años, y él me llamó para invitarme junto a mis compañeros a tocar, y me contó enseguida la propuesta y me pareció buenísima, me pareció una idea genial, y le quiero agradecer a él no solo lo que armó hoy, sino haberme permitido compartir escenario con Peteco Carabajal, con Tarragorroz, con Guillermo Badalá, bueno, todos los músicos que tocaron, que a mí fue un honor, ojalá podamos volver pronto, hacerlo pronto, recién estuvimos tirando la fecha tentativa de volver a hacerlo en septiembre, así que ustedes nos van a ayudar con la difusión del evento para que en septiembre lo volvamos a hacer. El tiempo seguramente va a estar mejor. No, pero estuvo bueno porque la lluvia es bendición, y aparte había un poco de sequía, y está regando, regó los campos, y eso es siempre bendición y es positivo, y para quienes trabajan la tierra, aparte paró justo en la hora del recital, así que estuvo genial, le agradezco públicamente a Javier que organizó esto, y lo pensó y nos invitó, bueno, ustedes lo vieron, van a pasar imágenes seguramente, lo mismo que vivimos nosotros, estuvo genial, les agradecemos, esperamos volver pronto, en septiembre lo hacemos de vuelta, Argentina canta, con La Mancha, con Javier, con Peteco, Tarrador Ross, Pipo, Guillermo Adalá, y esta gente hermosa que son ustedes.